Bienvenidas y bienvenidos a mi canal en YouTube Sergio Calle Pérez y los invito a que se suscriban, le den click a la campanita y así abran las notificaciones a los próximos videos. Hoy es miércoles 14 de octubre de 2020. Rápido, pasa estos días. Seguimos orando por los que han partido de nuestro lado para que reciban la paz del Señor. Oramos por todos los que necesitan sanación, especialmente por los de COVID-19. Podríamos nombrar hoy el tema como no pidas aquello que no das. Estamos en una sociedad que nos acostumbramos a exigir, demandamos cosas a los demás, pero no damos de lo que exigimos. Tal vez pedimos, requerimos que los demás nos den, que los demás se esfuercen sin que nosotros nos esforcemos. Un pensamiento muy popular del socialismo, del comunismo, de la izquierda. Quieren exigirle a los demás lo que ellos no están en capacidad de proporcionar. Quieren pintar un mundo diferente al cual es lo que se puede realizar. Quieren pintar a los demás un paraíso donde no es posible. La vida siempre necesita del esfuerzo, de desafíos, de cambios, de transformaciones, pero no a costa de la dignidad ni a costa del sufrimiento de los demás. Necesita de nuestra parte. Nosotros también tenemos que poner algo de nosotros. Y no exigirle a los otros simplemente por una apariencia externa de querer ser cumplidores de la ley cuando no lo hacemos. Es lo que ocurrió en el capítulo 11 de San Lucas a aquellos fariseos y a aquel maestro de la ley. Querían mostrarse como los mejores cumplidores de la ley de Dios, pero era una apariencia. Era su propio orgullo el que los hacía hacer estas cosas, pero se sentían ofendidos cuando alguien se refería a ellos. No porque estas personas los estaban insultando, sino por su propio orgullo. No les permitía su propio orgullo sentirse desafiados. Eso es lo que ocurre en nuestra sociedad en el día de hoy. Cuando alguien se le indica su pecado, inmediatamente reacciona como una forma de ocultar su mismo mal, su mismo pecado. Y empieza a atacar a los demás como signo y manifestación de que el equivocado son los otros y no es uno. Hoy entonces tenemos que cambiar esta situación. Tenemos que ir estableciendo la nueva comunidad. Esa comunidad de la nueva humanidad, donde cada uno de nosotros podamos dar y recibir. Tal vez no muchas veces en la misma medida, por las capacidades, por las oportunidades y circunstancias. Pero cada uno está en la capacidad de dar, así como está en la capacidad de recibir. Hoy cada uno tenemos que pensar qué es lo que ha recibido de tiempo, de talento, de dinero, de habilidades, de destrezas, de conocimientos, para que todos ellos los pongas en marcha hacia lo demás. Has recibido, ahora tienes que dar. De una u otra forma en la vida, alguien te lo ha puesto en tus manos. Hoy es el tiempo oportuno de ese intercambio. Hoy tenemos la oportunidad entonces de darle a otras personas esa segunda oportunidad para un cambio y una transformación. Y para que ellos también entonces comprendan que lo que hoy están recibiendo hay que darlo. Es lo que peregrinos de la caridad o Pilgrim Charity en Estados Unidos y Ecosanagua en Colombia se han comprometido. A poder enseñarles a las personas, a instruir a las personas, a orientar y guiarles para que puedan entonces después ser ellos quienes orienten y guíen en la comunidad, se establezcan en las comunidades. No es que hay que recibir para seguir recibiendo y nunca dar. No, ese no es nuestro lema. Por lo tanto, hoy necesitamos de ti. Para poder continuar realizando estas labores, necesitamos de tu ayuda y esa es mi súplica de hoy. Tu contribución, tu financiamiento, tu apoyo económico va a permitirnos no solamente atender las presentes necesidades, sino las venideras. Y seguir extendiendo nuestros recursos en otros sitios, como también proveer de ciertas otras necesidades a tantas personas que necesitan una segunda oportunidad y un futuro brillante. Y con tu ayuda hoy lo lograremos. Por eso, no descartimes tiempo ni momento alguno para escuchar este mensaje, pero también para ayudarnos. Hoy yo espero que tú comprendas que necesitamos seguir produciendo, seguir dando a los demás para poder recibir más. Hoy oro por ustedes, oren por mí intensamente. Dios los bendiga.